Jamás admitió por primera vez errores que provocaron la muerte de civiles durante su ataque sorpresa a Israel. El grupo islamista sostiene que la operación del 7 de octubre fue una etapa necesaria y una respuesta normal frente a los que llamó complots israelíes contra el pueblo palestino en un documento de 16 páginas publicado el domingo. Jamás niega haber tomado como blanco a civiles y señala que si lo hizo fue accidentalmente y en el transcurso del enfrentamiento con las fuerzas israelíes. El 7 de octubre de 2023, cientos de combatientes del grupo palestino penetraron en el sur de Israel, atacando a puestos militares, kibbutz o colonias agrícolas y un festival de música, dejando más de 1.140 muertos, sobre todo civiles. Unas 250 personas fueron secuestradas, de las que un centenar pudieron ser liberadas durante una tregua a finales de noviembre. Israel respondió lanzando una ofensiva aérea y terrestre contra la franja de Gaza, que ha dejado hasta ahora más de 25.000 muertos. En el documento, jamás reclamó el cese inmediato de la agresión y rechazó todo proyecto internacional o israelí destinado a decidir el futuro de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reaccionó enérgicamente al pedido. Rechazó categóricamente las condiciones de capitulación de los monstruos de Hamas. A cambio de la liberación de nuestros rehenes, exigen el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza, la liberación de todos los asesinos y violadores del comando Nukba y que jamás siga en el poder. Si aceptamos esto, nuestros soldados habrán muerto en vano. No podremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Los evacuados no podrán volver a salvo a casa y el próximo 7 de octubre solo será cuestión de tiempo. No estoy de acuerdo con un ataque tan fatal contra la seguridad de Israel y es por eso que no lo aceptamos. Según la ONU, un 85% de los 2.400.000 habitantes de Gaza han sido desplazados, mientras se enfrentan un férreo asedio que impide la llegada de comida, agua, medicina y combustible. Jamás denuncia que no ha habido avances para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. Israel rechaza los llamados internacionales a favor de un alto el fuego.